Me interesaría comenzar hablando de una temática que está teniendo especial relevancia en los últimos tiempos en Latinoamérica, pero a nivel mundial, que tiene que ver con el tema de las derechas al poder, digamos, y sobre todo me interesa tratar de ver si nos podés ayudar a entender si existe cierta coordinación internacional de esas derechas, le hace Trump, Steve Bannon como asesor y en la lógica, sobre todo estando en los Estados Unidos, si eso particularmente, ¿te sentís que hay una organización en especial que es la que está llevando adelante o monitorizando o potenciando? ¿Cómo analizás este proceso de los últimos años? A ver, está claro que hay actores que actúan de manera coordinada más allá de las fronteras, sobre ese punto no tiene mayor sentido dudar. La pregunta para mí es más bien cuál es el efecto que esa coordinación tiene sobre los respectivos escenarios nacionales, ¿no? Porque uno podría decir, hoy por hoy, casi todos los actores políticos relevantes tienen una serie de relaciones internacionales. La cuestión es, ¿hasta qué punto esas redes consiguen tener algún efecto, alguna incidencia sobre lo que pasa? A mi entender, está claro que esas redes en efecto impactan, pero yo diría que no son la clave para entender triunfos de coaliciones de derecha ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Colombia, ni en Chile, ¿no? Está claro que tener esos amigos que juegan en la esfera internacional ayuda, pero yo diría, el triunfo de Bolsonaro le debe poco o nada a la presencia de Trump, o en todo caso, me parece que es mínimo, respecto del peso que tiene, por ejemplo, el antipetismo, ¿no? O el triunfo de Macri, diría yo que tiene poco que ver con lo que ocurre en la escena más internacional y tiene más que ver con el desgaste producido, con el estilo de política kirchnerista, ¿no? Entonces, lo que sí me parece que hay es que muchos actores, a izquierda, a derecha, o sea, católicos o no, tienden a referenciarse en pertenencias internacionales. Por ejemplo, el bolivarianismo, o el antibolivarianismo, o el neoliberalismo, ¿sí? Y que en efecto juegan algún tipo de ajedrez en esa esfera internacional, pero no necesariamente esa pertenencia, diría yo, que es eficiente a la hora de producir efectos nacionalmente relevantes. En ese sentido, digo, porque a veces es difícil como entender en el mapa político de las sociedades, digo, qué es lo que sucede con sociedades que votan partidos más ligados a la centro-izquierda y posteriormente a la centro-derecha o a la derecha, y como que no hay necesariamente una pertenencia ideológica desde la tradicional definición derecha e izquierda, digo, ¿cómo interpretas eso? ¿Es igual en todos los países del mundo, digo, o es una característica más regional latinoamericana? No, a ver, es un fenómeno bastante occidental que se registra desde los años 80, que es el fenómeno de que hay una progresiva erosión entre la pertenencia social y la fidelidad electoral. Esto es, hay cada vez vínculos menos fuertes entre lo que haces en el ámbito productivo y lo que haces en el cuarto oscuro, ¿no? Y empiezan a tallar, por el contrario, otro tipo de elementos, como, no sé, la pertenencia territorial, la cuestión generacional, formas de consumo, patrones de sociabilidad, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es que los partidos tengan cada vez menos fuerza para retener a los votantes, menos capacidad para imponerle a los candidatos, y a su vez uno encuentra que hay mayor capacidad de los outsiders para jugar, porque tener un partido, tener una maquinaria electoral, es algo que realmente no te garantiza el triunfo. Pensamos, el caso de Bolsonaro, Bolsonaro es un tipo que no tiene partido, es un tipo que no tuvo tiempo en televisión y no tuvo financiación pública, y sin embargo ganó. Bueno, hay redes sociales, fake news, entiendo que juegan un rol casi predeterminante. Exactamente, pero es un tipo de política que se juega más en ese ámbito virtual, más que en las formas tradicionales de militancia, digamos. La opinión política ya no se forma en la planta industrial, no se forma en la oficina, ¿sí? Se forma, por el contrario, por lo que uno lee en Facebook, ¿no? Entonces, es otro ámbito de sociabilidad en el cual hay otras reglas que no están asociadas al mundo productivo. En este sentido, es como si hubiese perdido cierta pertenencia de la lógica partidaria, política, pero no solamente partidaria, digo, directamente de ideología política, más hacia el convencimiento de ciertas o noticias o informaciones que bandean, o es más lo que sucede en el día a día, no puedo llegar a comprar en el supermercado, y eso bandea la lógica ideológica o la lógica de voto. Eso es difícil de saber, porque hasta cierto punto esos dos mundos que vos planteás están muy conectados, ¿no? Porque, en efecto, uno cuando va al supermercado tiene una percepción, pero esa percepción también se produce a partir de un conjunto de anticipaciones, de prejuicios, que son generados, son distribuidos antes de ir al supermercado, ¿no? Entonces, digo, uno también va a encontrar aquello que le dijeron que hay, ¿no? Y a su vez uno repite aquello que ya le habían mencionado que existe, por lo tanto, diría yo que entre el mundo simbólico y el mundo más objetivo, duro, del código de barras y del precio en el supermercado, hay una relación un poco grisácea, pero hay alguna relación, ¿sí? Digamos, el bolsillo no determina lo que uno vota, hay un montón de mediaciones identitarias, hay gente que está exactamente en la misma posición en el sistema de clases o en el sistema productivo, que votan muy disímil y que te pueden justificar perfectamente por qué votan eso, y esto tiene que ver con pertenencias más identitarias, a veces étnicas, pero tiene que ver más con eso que con el bolsillo efectivamente poseído. ¿Cómo se interpreta cierta dificultad de anticipación de estos movimientos políticos en sus triunfos? No daba la sensación que Bolsonaro iba a poder ser el presidente, pero terminó siendo presidente. Mauricio Macri tenía ciertas posibilidades, pero no estaba definido del todo y terminó siendo presidente. Donald Trump no estaba con tanta claridad y terminó siendo presidente. ¿Fue dificultado o falta de anticipación al llegar a entender que este tipo de personajes políticos podían llegar a esos lugares o hay otro armado que uno no termina, que se da en poco tiempo y se terminó de cuajar más rápidamente? No sé, a ver, estamos hablando de procesos en los cuales intervienen millones de personas, y muchas veces millones de personas que deciden qué votar esa misma mañana. Entonces, estamos hablando de situaciones sociales muy complejas, pero muy azarosas en parte. Diría yo que fallaron muchas de las anticipaciones que las ciencias sociales poseen, fallaron especialmente muchas de las herramientas de la sociología electoral, tanto del mundo académico como del mundo de las consultoras. Yo creo que ahí le erraron y le erraron en varios países a la vez. Y creo que en parte esto tiene que ver con el comportamiento que efectivamente tienen las personas. En el sentido de que o subdeclaran intenciones, o manifiestan que van a hacer algo que finalmente no hacen, o efectivamente el acto de votar tiene una volatilidad pasmosa. Y las personas, en efecto, hay un porcentaje de las personas que deciden qué votar cuando están adentro del cuarto oscuro. Lo cual hace que sea un proceso muy difícil de prever. En todo caso, de prever en términos de quién va a ganar. Podés identificar grandes tendencias, pero no decir quién va a estar arriba o quién abajo. Me interesaría tratar de profundizar sobre cuál te parece que ya son las marcas o las trazas que van dejando los gobiernos de derecha en la región. Claramente a nivel económico se ven modificaciones, uno podría plantear cuestiones relacionadas con la desigualdad. Pero sumadas a esas, ¿cuáles son las trazas que van demarcando estos nuevos, no nuevos, digo nuevos por cantidad de tiempo en el poder, gobiernos de derecha luego de gobiernos de centro izquierda o de izquierda anteriores? ¿Cuáles son las trazas que empiezan a marcar a la sociedad? Sí, a ver, yo diría que hay dos o tres rasgos que comparten gobiernos como el de Piñera, Bolsonaro, Macri, Duque en Colombia, que tienen que ver con la adopción bastante acrítica del ideario neoliberal en lo que respecta a reducir las áreas de intervención del Estado, cierta fascinación, cierto fetichismo con la capacidad del mercado para producir por sí mismo los mejores resultados posibles para la sociedad. Seguridad, diría yo que tiene que ver también con cierto proceso de crítica respecto de las políticas de seguridad social de cobertura más universal, un desdén basado en argumentos más meritocráticos, en torno de ayudar a aquellos que definitivamente están fuera del sistema, pero no a aquellos que pueden valerse por sí mismos, que no lo merecen, en definitiva. Diría yo también que están asociados a gobiernos que alientan el regreso a comportamientos más autoritarios por parte de las fuerzas de seguridad e incluso por parte de fuerzas de defensa. En el caso de Brasil, diría yo que este es casi el argumento central de la identidad de Bolsonaro. Recordemos que prácticamente su único eslogan era un gesto, el gesto de hacer la pistola con la mano derecha. Entonces, me parece que ahí, en esos dos puntos, en la instauración o la reinstauración de una lógica más autoritaria, más securitista, y a su vez en la promoción de políticas económicas de cuño más neoliberal, encontramos algunas de las particularidades de estos gobiernos. Para mí el punto interesante, bueno, este es uno de ellos, pero para mí el punto interesante es por qué hay grupos sociales significativos, no digo mayoritarios, pero significativos, que desean esto, anhelan, apoyan, reclaman y celebran este tipo de medidas. Pero da la sensación que son los mismos grupos sociales que en otro momento votaron a sectores de izquierda o de centro izquierda, digo, porque hay votantes que hicieron un traspaso de su voto de un sector político a otro, casi sin mediación, con discursos políticos, por lo menos con discursos políticos decididamente diferentes. Es que, a ver, una cosa es reclamar la distribución más equitativa cuando uno está abajo, y otra cosa es qué opinás sobre la redistribución una vez que vos estás adentro. O sea, sectores populares que llegaron a clase media que modifican su voto en ese traspaso... Sí, en el caso de Brasil es muy claro que hay una porción significativa de sectores de clase media baja, de clase media, que se beneficiaron fuertemente con las políticas del PT, pero que una vez que están convencidos de que dejaron de ser trabajadores, se tienen que comportar como personas de clase media. Y personas de clase media no votan PT. Por lo tanto, hay ahí un efecto paradójico, que es el paso de ser trabajador a ser consumidor. Cuando entendemos que la revolución está hecha porque se puede comprar lo que se quiere en cuotas en el supermercado, porque se puede tomar un avión, bueno, entonces me parece que ahí uno encuentra algunos de los límites de la agenda que tuvieron los gobiernos de la llamada María Rosa. Ernesto, entonces ahí hay un paso que es como me parece la segunda discusión que me interesaría dar. Hablamos de los gobiernos de derecha, hablamos de los sectores de derecha. ¿Qué pasó entonces con las llamadas izquierdas? Que es un término posiblemente muy vago, porque con sus grandes diferencias entre un movimiento político y otro. ¿Hay necesidad autocrítica hacia el interior? Digo, ¿hubo tropiezos y torpezas en el manejo? ¿O cierta sensación de que iba a ser un continuismo asegurado? ¿Qué sentís que pasó con los movimientos de centro izquierda y de izquierda en la región? A ver, yo creo que pasaron varias cosas y muchas de ellas hay que tenderlas más en el escenario nacional que en el internacional. Diría yo que en algunos casos lo que ocurre es que muchos gobiernos provenientes de izquierda se desconectan respecto de los movimientos de base. Se desconectan respecto de muchos movimientos sociales, de vecinos, de campesinos, de mujeres, de estudiantes, que habían estado en los procesos originales. Hay una suerte de normalización y una convicción de que en efecto ya no era necesaria toda aquella efervescencia que hacía demasiado ruido, muy gritona. Por un lado está eso, es esa pérdida de una locomotora social no siempre institucionalizable. Desempleados, campesinos, los sin tierra, etc. Eso es por un lado. Por otro lado, como se dice en el fútbol, el rival también juega, los gobiernos de izquierda no están solos en el escenario, sino que tienen adversarios y los adversarios son en general personas que están preparadas para detectar los errores. Y sobre los errores van, van y tienen razón en explotarlos, además en general tienen buenos amigos en la prensa, esto funciona. Diría yo que también hay una dimensión internacional que tiene que ver con los cuellos de botellas provenientes del mercado internacional, los efectos de una larga recesión, en el caso de Brasil llevan 3, 4 años de recesión, en el caso de Argentina también un largo tiempo de no crecimiento, en parte por restricciones externas, en parte por errores internos. Y finalmente diría yo que también hay aspectos que tienen que ver con lo que charlábamos hace un rato, esto es, cuáles son las transformaciones sociales que se produjeron bajo los gobiernos progresistas que condujeron a la aparición de otras agendas que no fueron correctamente atendidas. Probablemente se demandaba una agenda más diversificada, de sintonía más fina, para la cual estos gobiernos no necesariamente tenían el destornillador correcto. Me parece que servían en efecto para salvar sociedades que estaban en pleno incendio, si se quiere, o con problemas, las deudas sociales muy grandes, pero tenían menos capacidad para adaptarse a sociedades que mostraban una estratificación diferenciada. Pienso, el gobierno de Evo Morales, entiendo yo, que mantuvo buena parte de esa conexión con movimientos sociales, a diferencia, por ejemplo, del vínculo del PT con los sin tierra, que es una relación que quedó muy, muy deteriorada. Pienso, por ejemplo, en las distancias entre el kirchnerismo y muchas organizaciones de piqueteros, o de desempleados, o sindicales. No, esa alianza en buena medida se desgastó, se erosionó, y uno encontró en el 2015 que no votaban al candidato del kirchnerismo sindicalistas, y con ellos los afiliados a los sindicatos. No podría decir en qué porcentaje, pero ciertamente eso que era una alianza mucho más sólida en 2011, en 2015 no tenía esa firmeza. Ernesto, hay un detalle en relación a lo de las derechas, porque en el panorama internacional, cuando uno habla de la derecha de Trump, parece tener características muy diferenciales a la derecha de Macri, pero inclusive en política internacional o en política nacional, digo, a tal punto que inclusive hay choques en la construcción de relación entre uno y otro. Un Trump cerrado hacia el interior, un Macri que habla de abrir las fronteras hacia los productos extranjeros. Digo, ¿cómo se plantea eso? La derecha también vive una cierta confusión entre me paro en el neoliberalismo o me paro en una derecha más conservadora en política internacional. ¿Cómo lo interpretás tú? A ver, yo creo que sería bueno que suspendamos el uso de la palabra derecha y empecemos claramente a usar derechas. ¿Qué es lo que una a las derechas? Que enfrente tiene un enemigo compartido, pero no necesariamente comparten amor entre sí. Sí. Entonces, en la medida en la que enfrente tienen un enemigo poderoso, esta serie de debates internos de las derechas están más en sordina. Cuando por el contrario le sonríe la suerte, es el momento de ajustar cuentas. Y es el momento donde uno encuentra tensiones entre las diversas sectas de neoliberales acerca de cuánto más de monetarismo tiene que haber, discusiones entre los que tienen una perspectiva un poco más desarrollista y otro con una perspectiva más monetarista. Discusiones sobre si ir más con China, ir más con Estados Unidos, si transpacífico o un acuerdo con la Unión Europea. Entonces hay que percibir que entre las derechas hay una serie de diferencias, a veces muy importantes, en términos ideológicos, en términos de proyectos. Esta que vos mencionás, entre cómo entiende Trump y cómo entiende Macri la economía, es claro, la diferencia es ideológica, pero también es posicional. Es decir, no es lo mismo administrar la principal potencia económica, militar y cultural del planeta que el sur del mundo. Ciertamente hay distintos niveles de vulnerabilidad, distintos problemas desde ya. Te agradezco mucho, Ernesto. Muy bien, gracias. 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 Gracias.